Música Que te beses, que te abraces, que te tengas consentida y que seas muy complaciente cada vez que me lo pidas Que cuando me necesites no te falles ni un momento porque si no te complasco te mueres de sentimiento Que te diga al oído cosas de ellas y bonitas que tapete fuertemente y que te beses Que te beses donde quieras y lo pides a la cabeza pero lo que más te gusta es que te haga goquillita Hay por aquí y por allá, hay por acá también, a mí me gusta así, que a mí me gusta más Ay, síguele, que síguele, que dale, 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 no te pares, no te pares que sabroso está Síguele, que síguele, que dale, 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 no te pares, no te pares que sabroso está Música Muévete chiquita, baila mamacita, muévete chiquita, muévete chiquita Música Que es lo que tú quieres mamacita, que es lo que te gusta, que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres mamacita, que es lo que te gusta, que es lo que tú quieres Que te beses, que te abraces, que te tenga contentidad y que seas muy complaciente cada vez que me lo pidas Que cuando me necesites no te falles ni un momento porque si no te complasco te mueres de sentimiento Que es lo que tú quieres mamacita, que es lo que te gusta, que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres mamacita, que es lo que te gusta, que es lo que tú quieres Que te diga al oído cosas bellas y bonitas, que te apete fuertemente y que te bese la boquita Que te bese donde quiera, de los pies a la cabeza, pero lo que más te gusta es que te haga goquillita Y por aquí y por allá, y por acá también, a mí me gusta así, que a mí me gusta más Ay, síguele, que síguele, que dale, 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 no te pares, no te pares, que sabroso está Síguele, que síguele, que dale, 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 no te pares, no te pares, que sabroso está Y nos vamos, bailando, a su estación cola Para el lecho, cola Mujercita de mi vida, mira yo quiero esa cosita Mirando que me distoco, tu cuerpo hermoso el sueño me quita Ven a calmar mis pesares, ven a calmar este amor mi ser Mujercita de mi vida, quiero de ti lo que sabe a miel Ven a calmar mis pesares, ven a calmar este amor mi ser Mujercita de mi vida, quiero de ti lo que sabe a miel Que me des un beso mamita Que me des un beso Ay, me estoy muriendo por eso Que me des un beso No me lo des tan caro, te lo compro a peso Que me des un beso Pensando en ti, todas las noches yo rezo Que me des un beso Mira que me tienes loco Mujer tan buena, mujer bonita Me voy muriendo de a poco Porque yo quiero esa cosita Ven a calmar mis pesares, ven a calmar este amor mi ser Mujercita de mi vida, quiero de ti lo que sabe a miel Ven a calmar mis pesares, ven a calmar este amor mi ser Mujercita de mi vida, quiero de ti lo que sabe a miel Que me des un beso mamita Que me des un beso Ay, me estoy muriendo por eso Que me des un beso No me lo des tan caro, te lo compro a peso Que me des un beso Pensando en ti todas las noches yo rezo Que me des un beso Y así se baila en tonora Pero con la brisa ¡Sami Sor! Al 10% Y des un beso para el mundo ¡Y vamos! Ay, chiquilla pues changuera Cuando mueve las caderas Se me pone la cabeza al revés Y ahí va a ver de tu cintura Me parece una tortura Más bonita que me puedas hacer Ay, morir a mi estinera Muchachita tu madera Cuando bailas en el canal Suave, meneí, no me provoca tan gustito Que me pone el corazón a sudar Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu, mamá Ay, chiquilla mexicana Desde Chile hasta La Habana Cuando bailas en el carnaval Aunque recuerdo banaseo De tu cuerpo me mareo Como patro navegando en el mar Ay, volviendo las caderas Todo el mundo se acelera Cuando bailas, vaya y pa' acá Con tu sol, meneí, no me pregunto Cuando bailas en el carnaval Se me pone el corazón a sudar Mueve tu cucu 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 mamá Mueve tu cucu 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 Ay, tú me tienes que jurar Que eres solo para mí Me tienes que jurar Que eres solo para mí Y no te vas a enamorar De otro cumbi ambero por ahí Y no te vas a enamorar De otro moreno de por ahí Ay, y tú no es que seas muy bonita Ni una loquita encantadora, tú no es que seas muy bonita Ni una loquita encantadora, te puedo asegurar mamita Te puedo asegurar que solo, chiquita, chiquita, cumplidora, cumplidora Chiquita pero cumplidora, tú si bailas bien la cumbia Chiquita pero cumplidora, tú si mueves la escalera Chiquita pero cumplidora, con el paso meneíto, con el paso meneíto Chiquita pero cumplidora Y nos vamos con el ritmo y el color de la razón Al 100%